Háblale muy bien Háblale que se va a corte Vente con mami 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 Ay que bella mi niña Ay que divertido ¿Sí? ¿Qué hay? Oh unas ardillas Ahí va, ahí va Vente mami Ya le gustó Montse vente Vente con mami Ay 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 ¿Qué pasó? Defiéndose mija Defiéndose, pégale Defiéndete ¿Qué pasó pues? ¿Por qué estás enojada con tu hermano? Ya, no déjales el pelo Pégale mija Pégale, pégale No se deje Ok pues ya, ya Ya, no le pegues a tu hermano No le pegues a tu hermano No le pegues a tu hermano Niña ¿Cuándo? No le pegues a tu hermano? ¡Hey! 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 ¡Oh, my God! ¡You're fearless! ¡You're so brave! ¡You're so brave, Montirac! ¿Te gusta la sandía? ¿Sí? ¿Te gusta la sandía? ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Yummy! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡Ay! ¡Yummy! ¿Me vas a morder? ¡Ah! ¡No me duele! ¡Ay! ¡No pictures! ¡Ah! 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 ¿Cómo te subiste, niña? Traviesa. Traviesa. Cuidado. La cama de tu hermano. Sí. Ya la aprendiste. Así es, ¿ya la aprendiste? ¿Te gustan los controles, verdad? ¿Y ese moco? No. Control. No. Ahí está, ahí está. A ver, otra vez. A ver, otra vez. Monte, ven. Ven. Mira lo que tengo aquí para ti. Ay, 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 cuidado, cuidado. Ay, ay, la chamba, la chamba. And now, unito. Now, 31�� 8. Nine straight points from Dolan State. Con 12.9. ¡Guau! ¿Quién te hace parar? ¿Quién te hace parar? ¿Qué pasa al libro? ¿No? No, pego a papi ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! Váyase con su mamá ¡Órale! ¡No rompo! ¡No rompo el libro! ¡No! ¡Ándele! Váyase con su mamá ¡Ándele! 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 ¿Cuál risa? ¡Ándele! 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 ¡Lasle! ¡Não jouer! ¡No pega así! ¿Cómo hace Chapo? ¡Apo! ¿Me hace así? ¿Así le hace Chapo? ¡Apo! ¿Cómo hace Apo? ¿Cómo? ¿Cómo hace Chapo? Cuando le hablamos a Chapo ¡Chapo! ¡Chapo! ¿Cómo hace Chapo, pues? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hace Chapo? ¿Así le hace? ¿Cómo? ¿Cómo hace Chapito? ¡Ay, mi ñoña! ¡Ay, cayó, Monté! ¡Ay, tú sí vas a ser basquetbolista como tu papá! ¡Ay, mi ñoña! ¡Yo también! ¡Yo también, amor! ¿Tú también, amor? ¡Sí! ¡Sí, tú vas a estar a un torneo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!